Música Muy buenos días, tardes o noches, caballeros Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Y hoy tenemos un video bastante diferente a lo que normalmente hacemos Basofia total Y es que ayer hicimos este video en donde estuvimos hablando Básicamente haciendo un pequeño review, una pequeña crítica Para bien o para mal, de algunos canales pequeños Entre comillas, de nuestra comunidad de amantes de los autos de YouTube Son labores pendejos Video en el que para variar salió el tema del tuning De las modificaciones por uno u otro motivo Entonces hoy día es sábado, es fin de semana La verdad que no tengo ganas de trabajar Y ciertamente no es que necesite hacer el mayor esfuerzo Como para obtener la atención del público Así que como tu deidad automotriz favorita del mundo latinoamericano He decidido hacer otro video anecdótico después de tiempo Y les voy a contar como hace mucho tiempo En una galaxia muy muy lejana Mucho antes del dios de los autos José Miguel Calderón compró un Golf GTI Por el que fue severa, soberana, absurda E hilarantemente estafado Estoy seguro que mi anécdota va a servir también como moraleja Para más de uno de ustedes Y estoy seguro que también va a servir como precaución Para más de uno de ustedes Que no cometan los mismos errores estúpidos y comunes Que yo cometí como para que me salga un tiro por la culata De proporciones estratosféricas Con este carro que irónicamente Terminó siendo uno de mis autos favoritos De todos los que he tenido Pero antes de ir al punto Quiero contarte que este video llega gracias a Quick and Better Taller Automotriz Porque si vives en Perú y tienes un auto Muy probablemente quieres darle el mejor servicio posible Llévalo a Quick and Better y llévalo a otro nivel Dale a tu auto lo que se merece Servicio de mantenimiento preventivo Mantenimientos correctivos, cambios de aceite, alineamiento, frenos, suspensiones, transmisiones Todo lo que te puedas imaginar en un solo lugar Con las mejores tarifas del mercado Con un nuevo servicio de recojo a domicilio Con el que solo puedes llamar Van por tu auto y lo regresan a la comodidad de tu hogar Además en estos tiempos la seguridad está primero que todo Y en Quick and Better te vas a encontrar con un taller Con el que todos sus mecánicos y personal cuentan con Todas las medidas de bioseguridad estipuladas por el Ministerio de Salud Además de que todo el personal pasa por pruebas COVID con regularidad Así que ya lo sabes servicios hay muchos Pero de primera calidad hay solo hay uno con Quick and Better Así que ve a la descripción de este video Encuéntrate con todos los números de contacto La dirección y las líneas WhatsApp Por donde podrás coordinar el recojo de tu vehículo Muchas gracias Quick and Better Y ahora si vamos con nuestra historia para hoy Bueno todo comienza con un joven y bagueto José Miguel Calderón Ya les he contado en otros videos que yo he tenido muchos Volkswagen Sobre todo en la primera etapa de mi vida con auto Un Jetta 2.55 cilindro MK5 Luego decidí que quería algo más deportivo Así que compré un Passat 1.8 Turbo Luego me di cuenta de que el hecho de que un auto tenga turbo No lo hacía rápido ni deportivo Ah te ha pasado yo lo sé campeón yo lo sé Es biología perra Pero como no podía pagar un deportivo Tuve mi primer y único auto de agencia concesionario 0 kilómetro Un Volkswagen Gol estilo Y como los amantes de los autos siempre tomamos excelentes decisiones financieras Cuando con autos tiene que ver el asunto Incluso antes de que el auto tuviese la oportunidad de depreciarse lo vendí Así que se imaginarán que alguien perdió mucha plata Gracias a Dios en ese tiempo no fui yo Yo quiero ser como mi papá Y compré finalmente mi primer deportivo propiamente dicho Un Volkswagen Golf GTI GTI MK5 Transmisión DSG doble embrague Perra 2000 Turbo 200 y pico caballos de fuerza Transmisión automática con paletas en el volante Tenía que tener el auto más rápido del mundo No había otra explicación Y ya les contaré las anécdotas de esa transmisión para otro video Pero el punto es que básicamente me dio muchos problemas Y como a mi no me costaban los carros Lo vendí así de fácil Y entré en una etapa en la que todos los amantes de los autos Van a entrar tarde o temprano La de comprar carros viejos Por alguna razón, motivo o circunstancia Vamos a ponernos en este momento En el que José Miguel Calderón todavía no sabía casi nada de carros Básicamente era como la gran mayoría de mocosos entusiastas Que compran un carro solamente por la pose Solamente porque tengan turbo Y en ese momento estaba muy de moda todo el tema del stand Estaba muy de moda la Honda Dapper para los baguetos Los carros bien al piso, con rines bonitos Expensión de aire si es posible O sea básicamente que no sirva para nada Pero eso era lo que mojaba las braguitas, baguetas adolescentes en mis tiempos Y entonces yo quería comprar un Golf GTI MK1 Cuando me di cuenta que en mi ciudad de Lima, Perú Era imposible encontrar uno Y el único que encontré estaba carísimo Dije bueno, compraré un Golf GTI MK2 Y era básicamente lo mismo Y entonces encontré el santo grial de los GTIs para los ignorantes Buscando en los clasificados del diario Buscando en páginas web de venta de autos de segunda Me encontré con el mágico y extremadamente barato Golf GTI MK3 Es bellísimo El GTI MK3 es un auto especial Porque es el único GTI que te vas a poder comprar De cualquier generación que es realmente muy barato Se depreció tan maravillosamente rápido Que realmente a nadie le interesa tener uno Entonces son muy baratos de comprar Yo en ese momento no tenía idea Porque solamente vi que había un Golf GTI muy bonito Color rojo, mi color favorito para cualquier auto Que lo estaban vendiendo en solo 5.000 dólares El dueño decía que le habían hecho recientemente todos los mantenimientos El dueño decía que tenía todos sus papeles al día Y como dice la regla del manual del adolescente que compra un auto usado Obviamente el dueño lo está vendiendo porque ese auto es excelente Kawabanga Bueno, acto seguido fui a ver el carro Estaba en un centro comercial En una tienda por departamentos En el estacionamiento subterráneo Y el carro estaba muy bonito Tenía todo lo que yo quería Realmente lo que más me interesaba es que esté todo stock Todo estándar Que no le hayan hecho modificación Solamente le habían modificado la radio Y le habían cambiado el pomo de la transmisión Pero tenía los rines originales Las butacas originales El volante original El cuero original La tela original Todo estaba original Y todo muy bien cuidado Incluso la pintura del auto No tenía un solo raspón Estaba bastante bien realmente Pero cometí una serie de errores Que espero ustedes nunca cometan Primero error Vi el auto en un lugar oscuro Ya les dije Estábamos en un estacionamiento subterráneo No había suficiente iluminación Estaba oscuro Todo se veía bastante bien Segundo error Ese día mi mecánico estaba ocupado No podía ir conmigo Y yo, adolescente idiota Dije Ay, yo me puedo hacer cargo Y he tenido muchos carros Si, has tenido muchos carros Y todos los has hecho mierda Y si no fuese por tu viejo No habrías podido comprar otro ¿Este es tu ídolo? El mío sí Tercer y súper absurdo error No lo manejé El dueño lo encendió Me dijo ¿Quieres darle una vuelta? Y yo dije No, suena súper bien Yo soy un extremado conocedor De los For Spine Y el último error Más que error Me parece una salvajada Y que no entiendo Cómo diablos en ese momento No encendió todas mis luces de alerta Al lado del GTI Que me interesaba Había un Subaru Legacy estacionado Y este señor Que aparentemente trabajaba En el área administrativa De una de estas tiendas Por departamentos Que era el dueño del GTI Abrió el Legacy Y me dijo Aquí están los papeles Para que los revise El SOA La revisión técnica, etc Y no sé por qué No se me ocurrió No sé por qué No encendió Ninguna alerta En mi cerebrito El hecho de que Este señor No iba a trabajar Con ese GTI Iba claramente En ese Legacy O sea Ese GTI Estaba ahí parado Y sabe Dios Hace cuánto tiempo Estaba ahí parado O sea Obviamente Era un carro Que esta persona No quería mover Porque muy probablemente Estaba lleno de problemas Eres tan pendejo Que no te puedo insultar Aún así Al día siguiente Dije Ya encontré el carro Que quiero Este va a ser El proyecto espectacular Voy a ser el rey Del car mill Y normalmente En mi país Un GTI MK3 En perfecto estado Funcionando perfectamente bien Incluso modificado Porque vi muchos modificados En ese momento Y yo no quería uno modificado Pero eran los que más había Estaban alrededor De 5 mil dólares Yo pagué 4 mil dólares Por ese GTI Al día siguiente Pusimos los papeles en regla Fuimos al notario Le pagué los 4 mil dólares Y en ese momento Yo viví en una zona de Lima Que se llama Las Casuarinas En resumen Es un cerro de mierda Que para subir a tu casa Tienes que subir un cerro Súper empinado Que es el lugar menos práctico Para vivir sobre la tierra Porque hasta para ir a la tienda Por una Coca-Cola Tienes que ir en carro Porque la tienda más cercana Está abajo del cerro de mierda Bueno y en resumen Mientras iba subiendo al cerro El auto comenzaba a hacer sonidos Cada vez menos agradables Comenzaba a perder potencia Claramente Y de pronto Comenzó a parpadear El testigo de aceite De pronto A mitad del cerro Empezó a salir Una nube de humo Impresionante Por debajo del capó Yo todo un genio La mejor idea que pude tener Fue Hay que darle más vueltas Más RPM Para que suba Hasta mi casa Llegó A mi casa Efectivamente Pero luego de apagarlo Y volverlo a encender Todo sonaba Y en ese momento Me di cuenta De que había pagado 4 mil dólares Por un carro viejo Malogrado Al cual claramente El motor no le funcionaba En lo más mínimo Y ni siquiera En una versión deseable Coleccionable Era la versión más vil Mexicana 8 válvulas De 115 caballos Del GTI MK3 El GTI más lento De la historia El GTI que hace De 0 a 100 km por hora En el mismo tiempo Que un Volkswagen Gold 8 válvulas 1.6 litros Si por ese GTI Malogrado Pagué 4 mil dólares A veces no entiendo Cómo he sobrevivido Tantos años Bueno Buscando en mi Casi extinta Cuenta personal De Facebook Me encontré Con esta foto Del día que se llevaban Al taller Mi GTI Y fueron unos 3 meses Más o menos En lo que mi mecánico Sacó el motor Desarmó todo Tuvimos que traer Un montón de piezas Que en mi país No había Algunas de Argentina Algunas de Brasil Incluso un par Por ahí de México Y básicamente Rearmamos el motor Con lo que en total Más un par De pequeñas modificaciones Que hicimos en el camino Fueron casi casi 5 mil dólares O sea en total Ya iba gastando 9 mil dólares En el GTI Menos deseado De la tierra Con el motor Más carajo Del universo ¿Dónde está tu honor Basura? Era mi responsabilidad Chequear que ese carro Estuviese bien Era mi plata No cometan el mismo error Que yo Cuando vean un auto Véanlo en un lugar Bien iluminado Abierto Tomen atención Vayan siempre Con un mecánico O llévenlo a un mecánico Puedes terminar Gastando muchísimo dinero Por una estupidez Por el capricho del momento Por la emoción No tiene nada de malo Emocionarte Porque te gusta mucho Un carro Pero hay una regla Crucial Que no debes Nunca romper En el mundo automotriz Deja de ser un imbécil Ahora lo interesante De todo esto Es que mi Golf GTI Salió Lo adoraba Lo amaba Probablemente uno De los carros Que yo más he querido En esta tierra Es el carro Que me introdujo A la comunidad De amantes De los autos En mi país Es el carro Con el que fui A mis primeros car meets Es un carro Con el que aprendí mucho Porque en todo ese proceso De repararlo Nunca había estado Tanto tiempo En un mecánico Y yo iba Casi a diario A ver mi carro Y hablaba con el mecánico De que le podemos hacer Que se hace acá Que hay que cambiar Como podemos hacer Que produzca más potencia Ya que tenemos el motor afuera Y le hicimos algunas cosillas Muy interesantes Con las que aprendí mucho No te digo Que es una buena idea Vender tu carro Cero kilómetros Para comprarte un carro viejo Solo por aprender Que es un tarado Pero si quieres aprender Realmente sobre tuning Si quieres aprender Realmente aprender A como se hacen las cosas Como funciona el motor De un carro Cómprate un carro viejo Un carro con el que No tengas nada que perder Y poco a poco Arma un proyecto Desde cero Y vas a aprender muchísimo No hay auto moderno No hay deportivo De mil caballos 700, 600 caballos Que te pueda enseñar Tanto de mecánica De carros de tuning Como un buen carro viejo Basura de mierda Al que le tengas Que arreglar Absolutamente todo Así que cuéntame En los comentarios Virgen Que carro tu has tenido Que realmente Ha sido un dolor de cabeza Pero en el fondo Lo has adorado Con todo tu corazón Ah ese es un carro Que me gustaría Realmente volver a comprar Ese GTI MK3 Si pudiese identificarlo Si pudiese encontrarlo Hoy en día De todas maneras Lo compraría de vuelta Ha sido realmente Uno de los amores De mi vida Pero mientras tanto ¿Por qué no te suscribes Si te ha gustado este video? Sígame también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido Del Dios de los Autos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!